La segunda edición de la Copa Cañón del Sumidero Segundo Triunfo ya tiene fecha y será el próximo 19 de marzo cuando se lleve a cabo el certamen de Taekwondo en las instalaciones de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte en la capital Chepaneca, según confirmó Mauro Trujillo Escandón, organizador del evento. Al respecto, mencionó que ya se lanzó la convocatoria del certamen que incluye las modalidades de formas y combate. Destacó que las categorías abiertas, desde cintas blancas hasta negras, son infantil, juvenil, adultos y maestros. Trujillo Escandón señaló que se contará con área especial con petos electrónicos para las categorías de Olimpiada Nacional. Los rounds serán de un minuto por 30 segundos de descanso. Los interesados en participar pueden solicitar informes al teléfono 961-110-4372 y al correo electrónico elgercero.com. Cabe destacar que en la primera edición se dieron cita cerca de 250 artes marcialistas dentro del marco del evento, la Escuela Taekwondo Panamericano Calzada festejará su noveno aniversario. Para TVO Cuarto Poder Deportes informó Neín Gómez. Chiapanecos participaron en el torneo regional de tenis Chiapas-Oaxaca como parte del proceso para conformar la selección que participará en la Olimpiada Nacional 2016. Dentro del torneo se destacó la participación de los tenistas Raúl Rogelio González en la categoría 10 años y menores varonil al derrotar en la final al oaxaqueño José Carlos Portillo por parciales de 4-1 y 4-1. En la categoría de 12 años femenil, la chiapaneca Yoselin Feria se adueñó del primer lugar al derrotar a Valeria Cortés con parciales de 6-4 y 6-2. Humberto Vázquez, también de Chiapas, se impuso por 6-0 y 6-1 a su coterráneo Juan Pablo Solís, la división de 21 años y menores femenil, fue para Balan y Feria, quien derrotó a Ana Villalbazo por score de 7-5 y 6-4. Este evento se realizó en las canchas duras del club de tenis Brenamiel entre Oaxaca y Chiapas con una buena participación de tenistas locales y se jugó en las divisiones de 10, 12, 14 y 21 años en ambas ramas y en la de 16 años solamente en varones. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. El próximo 19 de marzo a las 8 de la mañana se efectuará la quinta edición del tradicional Triatlón Internacional Costa Azul 2016 en el municipio de Pijijiapan, en el que podrán participar deportistas chiapanecos y de otras entidades y ciudadanía en general en las ramas varonil y femenil. El Centro Turístico Chocobital será el escenario de este certamen que tendrá una distancia de 400 metros para la natación, 20 kilómetros de bicicleta y 5 kilómetros de carrera con meta en el parque central de Pijijiapan. Se repartirá una bolsa en premios entre los tres primeros lugares y los cinco mejores deportistas del lugar que cumplan con las tres disciplinas. Este certamen tiene el objetivo de Cuadjuvar a promocionar la práctica del deporte entre la población ya que va de la mano con los esfuerzos para disminuir los altos índices de delincuencia, de alcoholismo y drogadicción así como para prevenir enfermedades como la obesidad, entre otros aspectos nocivos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Maricarmen Vázquez. Nueve partidos se jugarán en la Copa Cecilia 0 Armendariz de la Liga Municipal de Volleyball en las instalaciones de la cancha techada del Parque del Oriente y el Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos. El duelo más interesante en la rama varonil entre Enigma versus Transportes a las 10 de la mañana en el Parque del Oriente cerrando el encuentro entre la Policía Judicial Federal ante Transportes a las 2 de la tarde en la rama femenil, mientras que en el Auditorio Municipal se jugarán a partir de las 9 de la mañana Zagreb Samzol contra Deportivos Gryffindor, siéndose Infra y versus Pediático, Tech A versus Novatos y terminando el partido entre Transportes versus Guerrera en la rama femenil a la 1 de la tarde. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. El camino no fue nada fácil, pero la Liga Oro Chiapas de Fútbol Soccer por fin cuenta con sus cuatro equipos clasificados a la etapa de Liguilla del Torneo Clausura 2015, empezando así la fiesta rumbo a la final para conocer al flamante nuevo campeón de este certamen. De esta manera, los cuatro invitados finalmente son el EF Alterno, Lince de la Universidad Valle de México, Novatos FC y Deportivo Don Ciro. Para su mala fortuna, Tech de Monterrey se quedó a una unidad de poder pelear esa cuarta y última vacante a la Liguilla. El cuadro de la Escuela de Educación Física accede como el mejor al quedar en primer lugar con 32 unidades. Linces VM trató de seguirles el paso, pero finalmente concluyó como sublíder con 28 unidades. De acuerdo con la Liga, los duelos de semifinales serán Linces VM contra Novatos FC y Enlefa Alterno contra Deportivo Don Ciro. Para TVO Cuarto Poder Deportes informó Neín Gómez. En la cancha del campo citético del Parque del Oriente será el lugar donde este fin de semana se lleva a cabo la fecha número 5 en ambas ramas de la Copa Italia. Un total de ocho partidos se disputarán en la jornada, teniendo tres encuentros el día 13 de febrero y cinco el día 14, donde se encuentra a resaltar el equipo de CBS frente a Novatos. Para el día sábado los encuentros serán a las tres de la tarde, Leonas versus Real Sociedad, la Juventus que estará enfrentando a Atlético Español a las seis y media de la tarde y el Palmeiras contra el Deportivo MTP a las siete quince de la noche. Para el día domingo, Blue Red contra Atlético Guerreros a las cuatro y media de la tarde, Guerreros FC versus Los Primos a las cinco veinte, Abejorros FC versus Palmeiras a las seis con diez minutos, CBS ya mencionado contra Novatos a las siete de la tarde y Deportivo Ruiz cierra la jornada contra Atlético Chiapas a las siete cincuenta de la noche. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Cuello. Luka y Atlas dejarán de lado la mala racha en el torneo clausura 2016 de la Liga MX, una vez que midan fuerzas este viernes en actividad de la fecha seis. Para esto, el mediocampista Erwin Trejo dijo sentirse contento por lo que se celebra dentro del club. Escuchemos. Un partido importante, como todos, pero más por lo que se celebra dentro del club. Un gusto que pertenecer a esta institución y ahora pues esperar responderle a la afición para ganando los tres puntos para que se vaya contenta. Va a ser difícil, como dices, este, después de perder, pues yo creo que van a venir tocados del orgullo de la forma en que perdieron en Puebla. Entonces vienen, vienen complicado, pero nosotros como siempre tratar de hacer nuestro partido, salir a proponer y intentar llevarnos el resultado. Uno está preparado y trabaja para, para cuando tenga la oportunidad tratar de estar al cien. Entonces, ahorita se va a abrir yo creo que la posibilidad con, con los dos torneos. Entonces, estar en donde nos toque jugar y hacerlo lo mejor posible para, para mostrarnos bien. El compromiso se efectuará este viernes en el estadio Nemesio 10, a partir de las 20, 30 horas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Fernando Gutiérrez.